Hola, soy Simone Vega. Estoy aquí para enseñarles recetas simples y prácticas para una vida diaria. Y recuerden, el ingrediente más importante es el amor. Hola, soy Simone Vega de Cocinando con su Gracia. Y hoy tenemos un postre delicioso, rápido de hacer y muy económico porque son con bananas. Y todo el mundo tiene bananas en la casa. Así que vamos a los ingredientes de esta receta. Tenemos aquí tres bananas maduritas. Tenemos como galletas María. Tenemos maní picadito. Tenemos aquí una lata de crema ligera. Una lata de leche condensada. Yo aquí tengo como crema chantilly, esta que viene en lata, que es más que nada para adornar. Pero tú puedes usar también una crema chantilly común y corriente. Y aquí yo tengo, este caramelo es lo que se pone en helado porque es más fácil de encontrar en todos los supermercados lo tiene. Entonces vamos a la receta. Una receta de licuadora. A mí me encanta este tipo de cosas porque es fácil. Primero, cuando estás trabajando con licuadora, los ingredientes líquidos. Entonces vamos con nuestra leche condensada. Aquí nuestra lata de crema ligera. Que no es leche evaporada, es crema ligera. O como algunas personas llaman, crema de mesa. Esto lo va a encontrar al lado de leche condensada en los supermercados. Aquí vamos con nuestra banana. A mí me encanta hacer así porque es más fácil. Corta en pedacitos porque es más fácil para la licuadora. Tres bananas, no más que eso. Porque si no te va a salir, no te va a salir bien. Y cuanto más madurita, mejor. Entonces ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a licuar. Ya esto está listo. Mi recomendación es no licuir demasiado porque queremos un poquito de que quede como pastosito así. De sentir bien la banana. Entonces acá, déjame pasar esto más para allá. A mí me encanta usar, puedes tener como las copitas de martini que dan lindas. Aquí yo estoy usando una de vino. O puedes usar también como un tazón. Si vas a servir mucha gente, puedes usar un tazón. Para postres de vidrio. Aquí vamos a moler. Si es por persona, pone una galletita amarilla por persona. Simplemente da una molidita así. Para que puedas sentir los pedacitos de la galleta. Entonces ahí vamos a poner un poco nuestra crema de bananas. Es una delicia de verdad. Y a los niños les encanta. Les encanta y es súper nutritivo porque es crema de bananas. Entonces aquí vamos a poner... Perdón. Vamos a poner primero nuestra crema chantilly. Aquí nuestro caramelo que está súper difícil de abrir. Mira qué ricura esto aquí. ¡Ay! Esto de verdad es una delicia. Y aquí yo tengo un poquito de maní. Solo para la decoración. Si no le gusta, no le ponga. Pero mira esto qué belleza. Delicioso. ¿Ve qué fácil? No necesita mucha cosa. Y yo le aseguro. Va a ser un éxito. Con los viejos, con los jóvenes, con las mujeres, con los hombres, con los niños. Todo el mundo le encanta. Y sabes cuando llegas que ella visita y tú... ¡Ay! Dios mío. ¿Qué hago de postre? No tengo. Mira. Esto es súper fácil. Tenga en tu... En tu mano. En guardadito ahí. Donde tienes lo que son las latarías. Tenga siempre una lata de leche condensado. Y una de crema ligera. Y bananas siempre uno tiene. Así que... Manos a la obra. Y un gusto. No se olvide de seguirnos por Facebook, Instagram y aquí mismo en YouTube. Puedes hacer un clic que te gusta la receta. Y subscríbete. Haga un clic también para subscribirte para poder recibir nuestros videos. Y si tienes alguna pregunta, algún comentario, en nuestra página web, cocinandoconsugracia.com. Y todas estas recetas están también en la página. Así que si quieres puedes dar una miradita. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.